España está viviendo un auténtico auge de la cocina y lo vemos porque hay muchos programas de televisión relacionados con los fogones. Además, hay cocineros que se están convirtiendo en auténticas estrellas mediáticas. A mí hay gente que me dice que ya le cansa mucho tanta cocina y tantos cocinillas en la televisión. Pero yo les digo que este fenómeno viene muy bien para la economía española por el efecto de arrastre que tiene este sector. Y me explico. Por poner un ejemplo que es analizado por los expertos, hace 40 años había en el mundo solamente 500 restaurantes de cocina japonesa. Hoy, hoy en día, hay más de 50.000 restaurantes con un valor en el mercado superior a los 200.000 millones de dólares. Antes, nadie sabía lo que era el nigiri o el sashimi y hoy en día incluso algunos nos atrevemos a comer con palillos. Como ven, la cocina son mucho más que recetas y cazuelas.